Tontos Escrito por Elisa Mariscal Vacas Editorial Cerres Océano Libros del Rincón ¡Hola! ¿Será que no me ha oído? La próxima vez tendré que hablarle más fuerte ¡Hola! Tal vez no me ha visto Tendría que haberla saludado con las dos manos ¡Hola! Estarán pensando en sus cosas ¡Hola! Seguramente no me ha reconocido debajo de mi sombrero ¡Hola! ¡Hola! Como nunca me ha visto en mi patineta ¡Tontos! ¡Hola! 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 ¡Trola! ¡Trola! ¡Hola! 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 ¡Lalala! ¡Lalala!